Buenos días a sus órdenes, Padre Rogelio Martínez Briones, que estoy prestando mi servicio en las parroquias de San Salvador y San Juan de la Cruz, en Tequesquinawa. Mis hermanos, hoy reflexionaremos sobre el Evangelio del Día, correspondiente al 14 de octubre. Es del Evangelio tomado según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces, Jesús les respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, es una bendición que el Señor nos otorgue en este día este Evangelio de San Lucas y al presentar hoy estos ayes al indicar hacia los fariseos y hoy los doctores de la ley, que cuidan mucho el exterior, es decir, que hoy están muy apegados a la legalidad, que hoy más que actuar en la sinceridad, en la libertad, hoy están muy apegados a las normas, a la legalidad, a los preceptos. Y hoy, por eso, dice Jesús, esto debían hacer sin descuidar lo otro. Por eso, dice, inventan muchos impuestos, muchas realidades de pagar, por la hierbabuena, por la ruda, por las verduras. Y se olvidan de lo más importante y lo más fundamental, la justicia y el amor de Dios. La justicia, entendiéndola como darle a cada quien lo justo, lo que le corresponde. El amor de Dios, que en definitiva es el fundamento de todo nuestro haber, nuestro ser cristiano. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Por eso hoy, Jesús sintetiza y les hace caer en cuenta. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los primeros lugares, les gusta aparentar, les gusta la hipocresía. Por eso hoy, esos lugares de honor en las sinagogas, donde se proclama la palabra, que les hagan reverencias en las plazas, hay de ustedes que son como esos sepulcros blanqueados, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Hoy, es una manera de corrección, de hablar directamente de Jesús, de interpelarlos. Pero hoy, esto no les parece. Sin embargo, por eso hoy el doctor de la ley dice, Maestro, al hablar así, también nos ofendes a nosotros. Entonces, Jesús también da la oportunidad del maestro para dar esa lección a este doctor de la ley. Hay de ustedes también doctores de la ley que abruman a la gente con cargas insoportables y ustedes no son capaces de moverlas ni siquiera con la punta del dedo. Por eso hoy, una gran reflexión para nosotros, para que en ese caminar, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en los diversos roles que nos toca jugar, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, hoy nos ubiquemos y no le pongamos cargas fuertes a los demás, sino que hoy nosotros, en primer lugar, reflexionemos, recapacitemos, nos dejemos interpelar por el Evangelio. Así es que hoy, en la sinceridad, en la transparencia de los hijos de Dios, actuemos en la libertad de los hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos asista, nos ilumine, nos motive, nos dirija para que con nuestros actos, nuestras acciones, desde el interior y sin imponerle cargas fuertes a los otros, nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que así sea.